Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre que sos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre que sos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.